Desde Treguajantes vamos a hacer una aventura a Oliván. Oliván es una aldea a la que sólo se puede acceder por carretera general por Jubera, luego andando y por dónde vamos a ir, que va a ser otra modalidad, va a ser inédita, bueno, vais a ver la aventura, que va a ser divertida y esperamos que os guste, de esta zona, vamos Patricia, la Cube One 55, de bike eléctrica, eh Patricia, dándole al pedal y Cube AMS One, One. ¡Qué garanta es! Y rodar un poquito. Lo que tiene las ebikes, que puedes ir con el papa, ¿qué te parece? ¿es buena sensación? ¿es divertida la bicicleta? Bueno, ya veremos. Es buen cacharrito, ¿no? Sí. Hombre, claro que sí. ¿Dónde las venden? De Río Hasford. Hombre. Hace tiempo, Patricia, eh. Un poquito subes y bajas. Ahí tenemos el repetidor, y a la izquierda se vería, si no estarían las nubes, pues Santa Marina. Geografía camerana. Ahora viene el kit de la cuestión. En vez de bajar, lo tenemos. ¿Veis esta señal? No se puede ir ni con coche ni con moto, pero con el bike sí, y con bicicleta también. La bajada se las trae. Bueno. Eros. Para que veáis que es una cuestita, pues un poquito empinada, ya veremos luego para subirla. Árbitra y bautismo. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí está. Vamos. ¡El Averno, el Averno! Un poco colapsado, no sabemos dónde estamos. Estamos bajando, pero bajando todo el rato. Perdido en la civilización. Ahí está. Un pueblo aquí. No hay ni caminos, ni hay nada. Allá hay una ermita. Y el caso es que si bajamos por ahí, pues... Bueno, ahí está el río, lo podemos cruzar. Pero claro, una vez que bajamos, ¿qué hacemos? Hacer un poco campo a través, pero... El caso es que está ahí. Está ahí, pero no hay camino. Y hay mucha estopa. No sé si nos vamos a meter aquí en un berenjenal. Walk, porque si no, no subimos. A ver. Modo golf. Arreando. La bicicleta nos asiste. Le marcamos una ubicación. La manera de ir a Oliván es por Jubera. Por aquí lo tenemos chungo. Muy jodido. Estoy subiendo por aquí, pero madre mía. Pero cuántos metros hemos bajado. Voy a tener hernia. Me va a salir... Ya me puedes echar un cable. Venga, vamos para arriba. Un poco de bajada ahí. Y otra vez. Otra puesta más. Esa era la última. Rampas. Mira. Mira, mira. Es un desnivel, pero de luego lo veré. En ese pueblo, a mano izquierda subiendo, o a mano derecha bajando, es la mojía. Que se puede bajar también por la vista. Y luego se va hacia arriba al maguillo. Última. Cuesta acá. Se acabó la aventura. Turbo, eh, al final. Joder, yo no podía. No podía, Nicolás. Nuestras rampas fueron criminales. Yo he parado. Pero tú... Aquí a la fuerza pulmón. Veo cómo la gente podía vivir por aquellas laderas. No te explicas. La vida de antes se ha muerto. Sí, sí. No tenían televisión. Y no tenían una e-bike. Y no tenían una e-bike. El paso canadiense. Y ahí tenemos tres pueblos. Todavía no hemos llegado. Pero bueno, no está mal. La exploración no ha podido llegar... No ha podido ser. Y allá nos vemos. Salvate. Ya lo he dicho antes. ¡En casita! ¡Nos vemos!